A mí hay una cosa que me parece absolutamente compleja. Y ahí sí van a abrir los ojos más de una que está aquí con cara de preocupada. Uno de los problemas fundamentales, en mi opinión, es la monogamia. Porque la monogamia es parte de un proceso de estado monocentral. Digamos, yo no puedo entender, miren, miren que es un contrasentido. Yo soy pluralista, pero soy monogámico. A ver, a ver, pero otra vez. Usted no cree en la matriz monocentrista del estado, no cree en el monolingüismo, no cree en el monoteísmo. No cree en todo esto, pero es monogámico. ¿Cuál es el problema de la monogamia? El problema de la monogamia, para mí es la enfermedad social más compleja que tenemos. Porque toda la estructura religiosa se construye sobre la monogamia. El control del cuerpo y el control de la pareja. O sea, toda la institucionalidad política y religiosa se construye desde ahí. ¿Qué ocurre cuando usted la rompe? Pues que tiene que volverse a replantear la sociedad. Usted no se puede replantear la sociedad si no se replantea la familia. Lo siento. O sea, aquí hay que cuestionar todo. No, porque es que, ah no, pero con mi familia no se meta. Pero venga, estamos cambiando el estado, estamos cambiando la sociedad. Y todo el mundo dice, pero la base del estado y de la sociedad es la familia. ¿Y cuál familia? La monogámica cristiana, católica, patriarcal, machista, sexista y racista. Entonces, ¿qué hicimos? Nada. Y además, la monogamia, si me disculpan, en un proyecto socialista, la forma monogámica es la forma de la perpetuación de la propiedad privada. Realmente, el matrimonio se inventó para eso. Solo cumple, en la vida real, cumple dos funciones. Una económica y una biológica. Económica, proteger la propiedad. Biológica, tener hijos. Hay gente que cree que uno tiene que casarse para tener hijos. Yo tengo seis y no me he casado ninguna vez. Y estoy esperando reportes de otros países. Pero, si el problema es, Claro, yo también tengo amigas mías que tienen hijos, maridos, amantes, esposos, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿cómo usted se replantea una sociedad y no toca la estructura de la familia? Porque la estructura de la familia, si me disculpan, es una estructura que fue capitalizada ideológicamente por la iglesia. Las iglesias. Y ahí es donde hay un campo de disputa. De disputa, de disputa real por la construcción de un proyecto de sociedad distinto. ¿Por qué en mi país, en Colombia, voy a hablar de una cosa positiva de Colombia. ¿Por qué en mi país, si dos hombres quieren casarse, pueden ir a una notaría y se casan y no tienen ningún problema? ¿Por qué en Bolivia no pasa? Si usted es un Estado pluralista. Ustedes ven el discurso del progresista, del presidente de Correa, instalando la constituyente de Montecristo. Y dice, todos los temas pueden ser tratados en esta constituyente, pero aquí nadie me va a tocar el matrimonio monogámico. Un socialista, progresista, libertario, termina siendo un godo hijueputa, como decimos en Colombia. ¿Sí? ¿Qué es eso? O sea, ¿y por qué no podemos cuestionar la sagrada familia, compañero? ¿Es que usted es de tradición, familia y propiedad? Usted está en un proyecto de transformar el Estado. Pues pensemos cuál es el tipo de familia que quiere este proyecto de sociedad. No el que usted quiere como presidente, el que nos viene a imponer autoritariamente. Y además lo dijo también, si ustedes quieren leerlo, leanlo en el discurso de instalación de la constituyente. Y Correa dijo lo siguiente, y no me vengan con el cuentico de la consulta previa. Ese es otro tema que no va a quedar en la constitución de Montecristo. Dijo, esos son los dos temas que yo como presidente veto para esta constituyente. Y lo dijo, de entrada. Por eso a mí los conservadores me gustan. Esos conservadores que se hacen pasar como progresistas. Porque también los hay. Porque alguien que me dice a mí que hay que defender la familia y el modelo de familia como lo más importante, para mí no es un progresista, es un conservador. Porque para mí un progresista respeta cualquier forma de familia. Eso es un progresista para mí. Es el que dice, yo valido y respeto cualquier forma de familia. Y la legitimo. Y si puedo hacerlo, la legalizo. Que se ha gustado. Porque para mí. ¡Gracias! Gracias.